Así que vamos a aventarnos una tole sensacional, ¿sabes? Vamos a aprovechar la temporada de las guayabas. Parte las guayabas en cuartos y llévalas a agua en ebullición. Agrega en el agua en ebullición un par de rajas de canela y un toque de azúcar morena o piloncillo. Retira la canela y cuando las guayabas se hayan suavizado, licúalas. Cuélalas para que las semillas queden fuera y lleva la pulpa a una olla. Agrégale la fécula de maíz que recién hidrataste en agua, tírale un poco de leche, permite que llegue ebullición mientras mueves. Este atole de guayaba, simplemente espectacular.